En Guatemala tenemos un reto muy grande. Las escuelas o los maestros, incluso los niños, no saben para qué están las compus en la escuela. El maestro sabe que es una computadora y regularmente lo que hacemos es ponerlas así, en muchos espacios. Y regularmente contratamos o tratamos de buscar que alguien cuide el laboratorio y se encargue de ese espacio. Y es como un apéndice más en la escuela, un curso extra de la escuela. Y es la única solución que le logramos encontrar cuando muy nos vino a Guatemala. O sea, no es un problema único, es un problema de estructura. O sea, no estamos preparados para darle uso a estos equipos. Y entonces, desde el mundo posible, Guatemala y el mundo posible internacional, han creado una solución para los lugares en los que no hay internet. Primeramente surgió una solución para el África. Era una solución para el África porque en el África hay mucho más distancia de la sociedad con tecnología. Y porque hay mucha escasez de energía eléctrica, entonces hay más necesidad en el uso de tecnología en estos lugares. Y lo que ellos hicieron es envasar contenido que hay en internet de manera gratuita e irlo almacenando en una USB, una USB normal. Y este contenido lo llamaron biblioteca y lo fueron copiando a las computadoras. Inicialmente era una versión de 4 GB. Entonces eso no afectaba a un sistema operativo. Eso era bastante ligero y corría bastante. Pero esta biblioteca comenzó a crecer. Y comenzó a llegar a 8 GB, a 16, a 32. Y actualmente estamos usando una memoria de 64 GB. Hay una versión en inglés que es mucho más fuerte. Creo que es de 300 GB. En español en este momento estamos llegando a usar un espacio de casi 56 GB. Usamos una memoria de 64 GB. Entonces en esta versión fuimos agregando más contenido para la versión en español. Porque la versión en español en el 2012 tenía una deficiencia de tener solo Wikipedia, algunos videos y algunos libros. Entonces desde el 2012 yo comencé a hacer una compilación de contenido para Guatemala y logré hacer un grupo de libros de Guatemala producidos por el Ministerio de Educación, por el ICTA, por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de... Cualquier ministerio que encontré y bajé libros y los envasé. Los puse en esta colección y esta parte les gustó a nuestros amigos del Mundo Posible y comenzaron a solicitar que agregáramos más. Y entonces hoy vamos a ver un contenido mucho más fuerte que puede ser útil para la escuela. Esto inició en Guatemala a través de esta señora que está en el centro. Ella se llama John Hughes. Ella lo único que hizo en los 2010 es traer la memoria USB e instalarlo en las computadoras. Inicialmente nadie le creía que podía hacer algo su herramienta, su propuesta. Pero fue evolucionando la biblioteca, como les dije fue evolucionando en el contenido y fue agregando, comenzamos a usarlo más en las escuelas. En este momento, esta foto es de una escuela, es un instituto en UFED de San Juan del Obispo. Ellos tienen esta biblioteca y ellos a través de la biblioteca desarrollan sus proyectos educativos. Y desde ahí han tomado material para hacer los viveros, trabajar vino con el míster, hacer hortalizas y trabajar el cultivo de hongos. Y en el país, en este momento, estamos ahora en estos lugares. Actualmente estamos llegando a más de 80 lugares en el país y ya estamos comenzando a extendernos a... Comenzamos en este lugar de Zacatepeque. O sea, se comenzó a instalar acá. ¿El antiguo? Cerca del antiguo, alrededor del antiguo. Y luego comenzamos de acá y nos estamos comenzando a extender ahora. Israel, en Chimantelago aparece uno. ¿Quién es? Sí, San Martín. Ah, San Martín y los de Pepe. Es San Antonio del Corneo, una aldea que está por San Martín. Sí, sí. Hasta por Ramiro, sí, sí. Es difícil llegar a San Martín. Sí, sí, me imagino. Pero sí, pero tenemos a Rachel ahí. Y actualmente estamos entrando a la tabulego a través de tres años con la educación. Sí.